Adorar Quiero Más que un deseo Es parte de mi corazón Adorar Lo necesito Todos mis sentidos Te piden a gritos Adorar Anhelo Jesús Mi vida hoy ofrezco Para darte adoración Adorar Te quiero Jesús En la cruz Diste tu vida Para darme salvación Adorar Adorar Quiero Es que un deseo Es parte de mi corazón Adorar Lo necesito Todos mis sentidos Todos mis sentidos Te piden A grito Quiero Hoy Ay Bendecir Como el color Como el color azul Pinta mi cielo Con tu luz Jesús Adorar Te quiero Jesús Mi vida Hoy ofrezco Para darte adoración Adorar Te quiero Te quiero En la cruz Diste tu vida Para darme salvación Adoración Adoración Mi vida Mi vida Hoy ofrezco Mi vida hoy ofrezco Para darte adoración Adorar Yo quiero Jesús En la cruz Diste tu vida Yo quiero Para darme Diste tu vida Para darmeinflación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video